Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 2 Somos Soy Otamon Soy Paro de Spixier Y The Premier Guy Voy a Loxo A ver No recuerdo Es X ¿Cuál es? A ¿Cómo es el subtítulo de este juego? No sé Por eso no lo he mencionado porque no recuerdo Sé que tiene un subtítulo Ah, La Venganza de Cortex, ¿no? O El Regreso de Cortex Ah, te voy a decir que sí Y esperaré que sea verdad Si no, pueden leerlo en el título del video No No Parodias Dios mío El primer video No, no Nunca pongo los títulos completos Danganronpa, por ejemplo, pongo nada más Danganronpa 2 Porque luego si pongo Goodbye Despair y todo eso se pierde Entonces vean el primer capítulo de esta serie Y en el title screen ahí va a estar Oh, Buayan abajo del video Buayan abajo Buayan Buayan, güey Perdón Buayan, güey Se me atoró un cheto ¿Has dicho el Buayan? Vean abajo del video Debe venir el título del juego En la parte de abajo donde está esa sección que nadie ve Pero vean ustedes Esta música parece de surfeo Pues ahorita vas a surfear ¿Dónde te caes al agua? Sí ¿Cómo le sé? ¿Cómo le sé? Con B Con B O círculo en Playstation O A en Nintendo Gracias, señor Ojalá que se te hubiera tirado, güey Le jugué al vergas y me salió bien A ver cuándo la cago La historia de Crash Le jugué al vergas y me salió bien Como ahorita Ah, ok Mascarita Pinche suerte tuviste Sí Te faltó una caja por cierto Ya se fue, güey Y ya metiste el checkpoint Ah, chinga, tu madre No ve la animación de Ya me voy a ocultar Amo su muerte, güey, siempre Ah Demono Sube, por favor Se queda muerto en el agua, güey Sí La traición de la madre agua ¿Cuál es tu madre favorita, Premier? La madreada ¿Cuál es la tuya, parodias? Madre favorita La buena onda La de Dexter Está bien sabrosa No, güey A mí es Whoopi Wahlberg Ah, pero ya no es una madre real Es una madre De una o de otra vez es una madre Dos, tres ¡Ah! Llevo mucho tiempo sin ver cambio de hábito, güey Yo también Vamos a ponerle en vez de Attack on Titan En lo que parodias se va, güey Cambio de hábito Nos ponemos a ver Whoopi Wahlberg ¿Eh? Sister Act Cambio de hábito, parodias No seas tan blanco Usa los títulos doblados No acordaba cómo se llamaba doblada Cambio de hábito ¿Tantos amigos en doblaje, güey? Y dices Easter Act Ah, ya vi este Vi Lightyear con doblaje, de hecho Sí, ¿qué tal? Me pregunto a Premier si ya es gay Ojalá, güey Sí, es que nuestros besotes están cabrones de superar la noche ¡Ah! Que llegar a todo, maldito sea Y podías, nada más que te fuiste para la de Le faltó como cinco besos lésbicos para que me importara la película ¿Cuánto duró el beso lésbico? ¿Lo has visto? Es la escena que... ¡Pendejo! Parece que sí existe en el frente ahí En tu pinche prisa Yo creo que alguien vio que la película estaba de la mierda Ajá Entonces dijo, güey, ¿qué hacemos para que no nos culpen de que la película está mal hecha? Ah, vamos a poner inclusión forzada Perdón, no existe inclusión forzada Vamos a poner un beso aleatorio ¡Pendejo! ¡Tamadre! Sí, está complicadito medirle, güey Ajá Y alguien, en vez de poner esposo, alguien fue a Word y puso... Reemplazar palabras y puso en vez de esposo, esposa y ya Pero al menos tuvieron un beso, güey En Doctor Strange ni eso me pudieron dar, güey No No Solo estaban ahí, güey, porque si no, güey, no la podemos tener en China En Doctor Strange podían haber sido, este, perritos y igual Sí, güey Aquí al menos sí hablan... Aparte, es cagado porque sí hablan de... De una, o sea, de la importante, de la pareja Pero la otra apenas sí tiene nombre No tiene diálogos, güey Ya veo Wow Bueno, una vida más Nine Y en general la película está pésima Estaba muy mal hecha Ah, perro Ah, pinche parodias, eh Ahorita te mueres que nada más... ¡El cristal, parodias! ¡El cristal, parodias! ¡El cristal! ¿Por qué no tocarías el cristal, parodias? No me fijé que estaba ahí, yo nada más me estaba concentrando en ir al frente Mente básica Solo adelante Uga, uga Igualitos los dos, gente ¿Lo notan? ¡Ah! Parodias ¡Millo mío! Mataste a Crash otra vez, güey ¿Cuántas veces era suficiente? ¡Ah, chica, tu madre! ¡Chica, tu madre! ¡No te lo esperabas! No, porque la había esquivado... ¡Soy de Culiacán! Solo, solo mi papá, güey Solo tengo medio Culiacanazo Recuerdo cuando conseguí esa vida Ya voy en cinco ¿De dónde son las malteadas? De... De Atizapán De Atizapán Es mitad Culiacán Mitad Atizapán Te asalta, güey Y con ese varo Se hacen las malteadas ¡Vete, huye! Aquí ¡El pinche frame! Los últimos frames Tu mascarita sagrada, güey ¿Puedes subirte ahí, güey? Espere, parodias No, creo que nada más puedes ir brincando Ah, ok De hecho, no ¿Estás seguro? Yo creo que sí deberías A ver, ¿hay algún otro botón que... ¡No! ¡Ups! Errores fueron... ¡Ay! ¡Crash! Se ve más vivo así que el boca abajo No, 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 no ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Viste tu muerte venir Sí Y no supiste qué hacer Y me dolió Güey, el episodio de hoy De persona Ajá Fue tan complicado de hacer un thumbnail Porque no tenía la menor idea Que iba a hacer No sé ni por qué esta de Donkey, güey Ah, porque hablamos de Pocete al final ¿Te acuerdas? Sí Y busqué Pocete en Google Y vi Donkey y dije ¡Y la otra caja parodias maldita sea! Ya, güey Ya se te fueron dos No, le faltaron las de las otras plataformas también Que no tengo ni idea de cómo agarrar ¡Ay! Ah, sí, es verdad ¡Ah! ¡Chiga, tu madre! Está bien, güey Tienes mascarita Ok, sí Ahora no mueras Ahora sueles no morir ¡No toques el nitro! Ya Ya, se acabó Ya ¿Cuánto le faltaron? No, al mames Le faltaron 50 Le faltaron la mitad, güey No sé cómo se activan esas madres, güey Ni idea Ni idea Ni perra idea de cómo se activan No son de esas mamadas de ¡Ah! Y tienes que jugarlo tres veces para activarlo Probablemente Igual y cuando llegas al último hub Hay un nivel que te permite activar cajas, güey Y es de Ahora ya puedes juntar todo ¡Qué poca madre! Se jaló enfrente de mí, güey Casi me lo metió a la boca Nada más porque la... ¿Así me van a tratar? Soy sobreviviente del holocausto ¡Ah! Eso paro de... Ahora me lo monto Monta al sobreviviente del holocausto Estos niveles estaban de huevos, güey Era... Para esto jugaba Scratch 2 Palocito ¡Qué asco! Me la jalo enfrente de él y ahora me lo monto ¡Pinche Crash! ¡Ah! ¡Cagaste! ¡Pinche vato furro! Sí la cagaste, parodias Te faltó la caja Pero te faltó antes del checkpoint, güey Ajá Sí, es de atrás Así que... ¡Ah, chinga! Ahora acabas el nivel, güey Si quieres volver, puedes Pero en esta round no va a estar el 100% ¡Ah! ¡Ah! ¡Orcas! ¡Shabú! ¡No me mates, por favor! ¿Orcas? ¿Shabú? ¿Es algo judío? ¡Shabú! Ah, yo dije Shabú Es algo judío, ¿no? Es... ¡Shalom! Es como el chingada madre de los judíos El chingada... ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Otra vez, parodias! ¡Puta madre! ¡No la tiné! Ya nada más por decencia Pégale a las cajas Creo que no puedo ¡Ah! ¡Lo volví a hacer! Sí ¡Sí! ¡Rosita! ¡Squeaky! Ahí está Ahorita me caí al lado ¡Lo lograste! Ahora muérete otra vez Gente, vean ¡Tres puta madre! Parodias ¡No mames! ¡No! ¿Qué pedo, güey? ¡Está sensible! ¡Se acaba de venir! Sí, güey Te viniste en el osito ¡Claro que está sensible! ¡Tres puta madre! Eso es adrede ¡No es adrede! ¡Ay, Dios! ¡Tócalas, Nitro! ¡Tócalas, Nitro! ¡Ah! ¡Puta madre, güey! ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me creo tu miedo! ¡Se oye fingido! ¡No, no! ¡No mames! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es exacto ahí, güey! Logro desbloqueado, güey Crash al cubo ¡Qué chingato! ¡Madre pinche logro! ¡Ah! ¿Será un Game Over? ¿Le cayó mis... ¿Eran mis chones? Sí ¡Guau! ¿Será un Game Over de parodias? Sí ¡What the hell! ¡Ah, no! Son brincos de ligeros, güey Ahora sí, ¿será un Game Over de parodias? Y no grabaste, ¿verdad? ¡Pinche parodias! Vas a tener que repetir el otro ¡Oh, Dios! ¡Es cierto! ¿Cómo morirá parodias? Gente ¡Ah, perro! ¡Ay, ay! Yo digo que explotará una caja en frente ¡Ugh! ¡Ah! ¡Chamu! ¡Ay, ay! ¡Chamu, güey! ¡Ah! ¡Chamu! ¡Pégale a la caja verde, parodias! Y ahorita me respalde con el agua Ya, cosas pasaron en el universo Ah, te faltaron cuatro Mírate si puedes haberlo hecho ¿Tienes el valor o te vale para Dios? Ah, lo que vas a volver a hacer Quiero tratar de tener... ¡Guarda, por el amor de Dios! ¡Guarda! Sí, por eso voy La cámara de tiempo ¿No era la cámara de hielo? Te sacaste del culo esa madre, güey Ahora estaba de ese lado ¿Por qué lo guarda en los peores lugares? X Ajá, sí ¡Ah! Odio tener que voltear a ver el pinche control, güey A ver, puede ser otra vez ¿What the... ¿No tú que estás ahí en el centro? Métete Solo metete Solo camina Se estaba presionando hace como de ¡Ya, actívate! No mames, ¿llevamos 12 minutos? Ti No chingues, el tiempo se dilata en esta madre ¿Cuántos dedos de dilatación tienes, Premier? Cuatro dedos de tiempo Ah, ok ¡Ay, perro! ¿Congela el tiempo? Sí ¿Esto los espirones lo han de odiar? ¡Ah! ¡No! De hecho, no, güey O sea, ellos son bien pros, güey Ya Ya se lo saben Lo odian porque es, este... La velocidad es fija Peros días, algo ¿Qué puedes decirnos de este fracaso? ¿Qué ha acontecido ahí? Creí que era un pedazo de hielo en un pozo Lo vi mal ¿Qué ves, Crash? ¿Qué me ves, cabrón? No hagas tus cochinadas Es como... ¿Quieres que lo haga? Me le voy a trepar al osito Y quiero que lo veas todo Es como el video ese de la película de Supersónicos Este... De Supersónico cuando de repente... ¿Hay una película de los Supersónicos? Sí, sí hay una Que ve un letro que dice ¡Puta madre! Ese era el checkpoint, güey Ahorita no tiene checkpoint ¿Por qué? ¡Oh, my God! Sí, no, es todo completo ¿Por qué en la película de Supersónicos dirían ¡Puta madre! No, la cosa es de que sale una cosa que dice Este, no metas nada en este hoyo Y el Supersónico voltea la cámara Y hace esa misma mirada Así como de... Ah, esas películas Donde meten chistes adultos Sí En películas para niños Sí Alíneate, alíneate ¡Ah! ¡Puta! No tenías que hacer eso, güey Muérete No tenías... Sí, muérete Gracias por morirte Al gato gozaimasu Pinche japonés Y ve Hubiera dicho pinche coreano Sí Perdón Tenía el chiste ahí, güey Lo pensé Medio segundo después de haberlo dicho Andy Johnson no le gusta el ecosistema asiático Andy Johnson no respeta el ecosistema asiático No ¿Tú te estás resbalando? Sí ¿Manualmente? No me puedo... No, elige una dirección y ya Pero es que... Cuando toco el hielo ya no puedo moverme Ah, ok Pero es que te vas antes Te vas muy yo a la derecha Trata de no irte a la derecha justo antes de tocar el hielo Veamos Usted puede Y yo confío en usted Sí, no hay pedo, güey Hay tiempo Sí No rompas mi control Rómpelo, güey Rómpelo Ah, chinga Tienes que alinearte más, güey Sí Creí que sí la tenía ahí ¿No puedes saltar antes de tocar el hielo? ¿O te forza? Sí, sí puedo saltarlo Pero creo que no podré tocar la caja si lo hago La puta madre Bueno, ahí te moriste, no hay pedo ¿Podrías no agarrar el reloj, güey? A ver, vamos a ver ¿Adiablo el reloj? Ahora sí Ok Para que te dé el checkpoint Sí, para que también sea normal Ah Ah, está chido eso, eh Sí Es una opción, entonces Así si la cagas, güey, no tienes que repetir todo esto Checkpoints Ahí está, checkpoint Ok Ahora qué, ahora te puedes morir, güey Ahí tienes todas las oportunidades Pero tienes vidas, ¿no? Me quedó una vida Ahora solo acaba, güey Acaba y no falles ni una Eso le dijo al novio Ahora acaba que ya me voy, güey Tengo que ver a mis hijos Checkpoint ¿Se agarró el checkpoint? Sí Según yo, sí Oh, fuck No había olvidado eso Cree que eso si no me pega No, parodias Bueno, apenas, güey No creo que consigue la vida Ahora acuérdate de la inmediata Que dije Ay, pero estás hasta acá No estaba inmediata Tenía tiempo Le dio miedo Por la falta de control Que tiene este pinche juego Ah, se lo lleva al cielo Lo sequestró Crash era bueno, entonces Me lo tiraré Nada más te regresa y ya Sí ¿Sí? Wow Pues sí, güey ¿Qué otro? No sé ¿Qué otro penalti te puede dar, güey? Cargar tu partida de guardada O sea, yo pensé que iba a ser así Así era antes En este le cambiaron Porque la gente se quejó Ya ves que empezaban a decir Que era el Dark Souls De los juegos de Crash O algo así Sí Muerto Madre No la agarras Osito ¿Qué? 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 Ese suspiro fue muy quejumbroso Sí, güey Ah, puta madre Ajá ¿Desea elaborar? No, nada más Ah, güey, no Mi sentimiento fue al verlo fallar Decir Ah, puta madre ¿Ya? Demonios Es mi esposo Le dije que sí, güey ¿No lo puedo cambiar, güey? No mames ¿Cuándo se casaron? ¿Por qué no me invitaron? Ah, porque tú Es que roleamos, güey Que nos íbamos a vestir de ti Hubiera sido muy incómodo ¿Una boda basada en premio? No, solo nosotros dos, güey Echamos lotería, güey Y cada quien Cada más uno, güey Tenían que vestirse así Casi dejas que te mate la orca, eh Ah, esa pinche orca Si tienes que irte Te tengo que Inmediatamente moverme Ajá Todo a la izquierda Crash está muy feliz Arriba de ese oso ¿Tú no lo estarías, güey? Ahí está bien suavecito, güey No le gustan los animales Ya lo sabemos Pero me gustan Pero me encanta esta ¡Aaah! Paro de sentido personal es esta Su reacción fue hermoso Fue el pinche timing de eso Más bien me estaba quejando de haber chocado con eso Pero quedó perfecto el timing ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Vientos! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no! ¡Muere, muere, muere! Ok ¡Muérate! ¡Muérate! Las orcas están ahí esperando Están de... ¡Ah, qué hora llegó! ¡Ah! ¡Ay, güey! Otra vez, pinche para fiel ¡Ah! Ok, ok ¡Mamá! ¡Ok! ¡Ok! Esta parte es espantosa ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡No! ¡Ya trágame! Se quedó congelada Todas las frases de paredes para ligar, güey En una colección imperdible de Cargames Forever Compre el nuevo disco ¡Trágale! Una velada romántica ¡Pendejo! Trágale, pero no me escupas ¡Oh, no! Quiero pocas vidas Trágale en la noche No en la mañana En la mañana escúpemelo Necesito gel ¡No! ¡Por qué, maldita sea! Creí que lo tenía ahí ¡Muy sensible esto! Otamón ¿Qué, güey? Lo dejaste sensible al control Gracias ¡Ah! ¡Qué pedo! Esa fue tu pinche culpa de los árboles ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Árbitro! ¡Eso fue penal! Me acordé de los pinches testículos Del videojuego de 64 ¿Por qué? Del, del, del fútbol ¿Por qué no lo agarró? ¡Chinga tu madre! Tienes que quedarte muy cerquita Otra vez desde el principio Ah, sí, fin de la partida De la partida Chúpamela Compra Mi yogurt ¿Y la chupas? Así se llama mi yogurt Chúpala ¿Y la chupas? Me la chupa Todo junto Para que no sea ofensivo Así es Porque tenía que rascarme ahí Dios ¡Wii! Casi la cagé ahí Nada por rascarme Bien Más bien Todo bien, todo bien Iba a estar mejor ¡No! ¡No! ¿Quién puso esos tótems aquí? Los indígenas de la zona Crash ¡Los inditos! Vamos a empezar de blancos otra vez ¿Por qué hice eso? ¡Los inditos! ¡Wii! Punto de control Bien Vamos bien Ahí, ahí Ahí, ahí Acercas mucho a esa orca cuando saltas Vientos 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 Ok, volvimos a donde estábamos Eres bien pro, güey ¿Era ahí? Ah, sí No, ya habíamos avanzado a esta parte, ¿no? Habíamos llegado por acá y era esta parte Ah, ya Eran estas tres, güey ¡Ahhh! Está cabrón ese triple caja, eh Másame grande Ah, mira Cuáh, 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 cuáh Cuáh, 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 cuáh Cuáh, cuáh Cuáh ¡Me tardaste en brincar! ¡Ay, güey! Dios La sentí y no me gustó ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Se me dilató ¿Qué? ¿Se te dilató? Creo que me agarré esa caja, ¿verdad? Sí, sí la agarraste No, no la habías agarrado hasta ahorita Oh, what up Hay un punto de control cerca, sí ¿Era un punto de control eso? Sí Ahí estás Ay, cabrón, qué miedo Activa esa, güey No se te olvide de activar la verde Activa la verde ¿Te faltaron? Ah, no, ahí está, güey Gracias Te avienta derecho Fin del nivel Sí Felicidades por nada Y sigue jugando parodias Porque Crash dura eternidades Sí Mi madre está enviando fotos De dónde están Ah, qué bonito cuartos van a quedar Mira donde no estás tú Mira donde no te trajimos, hijo Porque tienes que recibir a tus pendejos amigos ¿Me hizo así con el pito? Sí Ya, gracias Esa es la voz de nuestra generación No es cierto Sí No es cierto Sí guardaste, ¿verdad, parodias? No Es bien vergas el parodias Y va a pasarlo sin morir No hay game Ya sabemos que no hay game over, güey Uy, es uno al revés, güey No, son los mejores Sí, ya no hay game over No hay consecuencias Son los de la bola No mames, güey Están bien padres, güey Qué bueno que hicieron Uncharted Estos güeyes Seguro es un clásico moderno Y no un videojuego aburrido Como su pinche película aburrida ¿Has jugado Uncharted? No No, pero sí me gustaría jugar Cada vez que lo veo, güey Me da una hueva Ay, cabrón Barrete Ah, ok Si te has querido, ve cuál era Siento que es, este, Lara Croft Pero sin las boobies Regresa, 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 regresa Olvida esta parte Ve por tus cajitas Sí Seguramente hay algo por aquí Muerte ¡Ah, perro! Lo dije Ah, ya sé, güey Tienes que barrerte y saltar Tienes que hacer Plantícalo Sí No es difícil No La dificultad, güey Es no pegarte en la electricidad La dificultad, como siempre Son los malos controles ¡Ahí, güey! ¡Ahí está! ¡Wii! Son bonos ¡Miam, miam, 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 miam! No, güey, te fuiste al cielo con Dios Ah, te regresa aquí Ah, chido Es chido Es para tener las 100 de las cajas Ahora regresa por un checkpoint Ahí está el checkpoint Control de control Te vas a barrer inmediatamente Sí Brinco Muere Tienes que caer en una esquinita Que esté salida, güey Saltaste antes Saltaste antes, sí Recuerda Saltar ¡Uta madre! Fin De la partida Revisa si tienes el diamante ¡Sabor! Fresa Y mango Debo tenerlo Porque me va a aventar en este nivel ¿Chupa Chups? ¡Tal vez! Yogurt Yogurt sabor Chupa Chups Premier ¿Tú sí, no? No ¿Cuándo has probado eso, güey? Nada más Es algo nuevo, güey Deja de caer en la trampa, por favor Para ver Es que me da ansiedad Es que le gusta Crash Me da pinche ansiedad Te da Tengo la cara de Crash ahorita, gente También el deseo de masturbarme también está ahí Es que ¿Quién te dice que te metas tantos chetos Y te los embarras en la cara, güey? Estaban muy ricos, güey Estaban añejos Es el sabor a manera No les afecta la consistencia, debo agregar No, solo el sabor Creo que los que son a base de tortillas Esos sí les afecta la consistencia Cheto, a base Los rancheritos añejos son horribles No, déjalo, déjalo Para Dios, déjalo Se han morido No importan las pinches manzanas No son manzanas No son manzanas Son Ay, güey Casi te mueres Sí Lo sentí re feo Ok Cuidado Ay, ay Ay, ay Chinga tu madre Pinche juego ahí Todo va bien, todo va bien, güey Vas bien, campeón Voy a estar de huevos que la bola siguiera Ay, cabrón Ay, cabrón Calma, calma Sigue siendo derecho Sigue siendo derecho Esquiva todo, esquiva todo Ten cuidado Ay, ay Vas bien, más bien, más bien Te hundiste tantito Sí Estamos bien Tengo ventaja Tengo mucha ventaja ahorita El bonus Bonus 13 cajotas La cagaste ¿Barrete? Ah, ok Ok Barro y salto es más La que se va a dar lejos Sí A ver Aperta a brincar, güey Dos Tres Ok Ah, sí, cierto Ah, tácticas pro Tenías que hacerlo otra vez, güey Chinga No sé por qué te bajaste Ay, no soy tan Prue Ya empezamos, güey Ya empezamos, güey Que la puta madre Lo hiciste al final de la barrida, güey Y por eso no te contó Tiene que ser como a la mitad Eso Uy, la estoy re feo Perdón, güey, ya no le dibujo ojitos ¿A quién? Ahí está Ah Copapes, güey Corre, güey Ah, no, yo decía Tiene tiempo, pero no Barrete Las 13 99 Ahorita me caigo Afortunadamente no No Crystal Yay Genial, ahora sí lo viste, parodia Sí, sí lo vi Casi me lo pasaba, eh Último, güey Seguramente ¡Ay, cabrón! What the fuck? Tienes que ir hacia el filito, güey Los filos, güey Siempre usa los filos Eso Vas bien, vas bien, vas bien Tiritititititit Ay, cabrón Pinche juego culero Ahí, güey Ahí, güey ¿Por qué me está dando comezón desde cachete ahorita? ¿Por qué me está dando comezón desde cachete? ¡Aplástala, parodia! ¡Aplástala! ¡No! ¿Cuál era? ¡No! ¿Cuál era el botón? El B Con el de barrerte Salto y B Ráscate un huevo, parodias ¿Te lo rasgo? ¿Podemos sugestionarte para que te hagas comezón? A ver, este... ¿Qué quieres que se harás, Kiotamon? Esta Güey, tienes comezón en el pito del otamón Estabas en el aire, güey Y como lo apretaste Pues en ton No siempre hagas barrido y salto, eh Porque si no te vas a... La vas a equivocar ¡Ay, güey! ¡Ah, chinga, tu madre! Estabas muy lejos, sí Parodias, tenías siete vidas Ahora tienes tres ¡No pames, güey! ¡Sí sabe contar! Ahora tienes dos Acuérdate del filito Eso, pon distancia ¡Ah! Se me olvidó que tenía que brincar ahí Una vida Técnicamente dos Técnicamente dos Una vida extra ¡El filito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cabrón! Casi te tocan, güey Sí, güey Lo sentí muy cabrón Comezón ¡Corre! 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 ¡Sí llegaste! Ya Listo ¿Qué más? Te las dieron La cruz egipcia debe ser por el tiempo, entonces Sí, seguramente ¿Y sabes qué más seguro? ¡Gracias por vernos! No olviden darnos like, suscribirse Y nos vemos en el siguiente capítulo de Crash Bandicoot 2 ¡Gracias por vernos!